Vamos a grabar un pequeño video instructivo de cómo funciona PCO o Planning Center Online. Lo primero que van a recibir es un correo electrónico. Ahora, ¿cómo fue que le enviamos un correo electrónico? Porque cuando tú llenaste la información, diste un correo electrónico. Así que el correo electrónico que tú nos diste es el correo que vamos a poner en archivo. En este caso, yo puse un nombre ficticio, Alberto Ramírez, y puse mi correo electrónico. Entonces, automáticamente me va a llegar este correo y aquí está mi email. El email se convierte en mi username y si le haces clic aquí donde dice Set your password, te va a llevar a una página donde vas a poner tu contraseña. La tienes que poner dos veces y después pones un reglo en azul por el que te va a llevar a la página. Primer paso, recuerda, te llega este email con tu correo electrónico. Recuerda, tu correo electrónico va a ser siempre tu user name o tu nombre de usuario y ya has creado un password. Muy bien. Segundo, vas a recibir otro correo como este y este correo lo vas a recibir todas las semanas porque aquí es cuando yo pongo la lista de canciones. Entonces, aquí va a aparecer la fecha, aparece como coro, aquí una vez más aparece la fecha y la hora y vas a poner aceptar. Cuando pones aceptar te va a llevar a esta página y va a aparecer esto. Estas son las canciones que se van a cantar en este caso el domingo. Cuando tú lees algo aquí que dice especial para, pon mucha atención porque esta canción es para el 25 de septiembre, no es para este domingo pero lo pongo desde ahorita para que puedan ir ensayando. Muy bien. Del lado izquierdo están los nombres de todas las personas del coro. Si están en verde significa que ya aceptaron la invitación. Si está en amarillo de esta manera significa que aún no lo han aceptado. ¿Ok? Ahora miren esto. En esta lista de canciones ustedes van a llevar el cursor a este lado y este número 4 significa que hay 4 archivos para esta canción. Por ejemplo, la casa de Dios, lyrics significa letra. Esto es un video que puedes ver acá o escuchar. Este es el chart o para los músicos para que se aprendan la canción y donde dice mp3 es para que escuches la canción. ¿Cómo lo puse una vez más? Me voy aquí el título, lo llevo hasta acá y no tengo que apretar nada, solamente lo dejo ahí, el cursor automáticamente se va a abrir. Ahora, ¿qué pasa si yo abro uno de estos? Si yo le hago clic aquí, o veámoslo mejor acá, donde dice lyrics. Si yo le hago clic y tienes Mac, vamos a hacer clic. Haces clic y automáticamente me va a bajar la letra de la canción. Si tienes Windows, primero te aparece la ventanita que te va a decir que si quieres salvar en tu computador lo quieres abrir. Tú ya sabes Windows. En el caso de Mac, lo abro inmediatamente y aquí está la letra de la canción. Si yo quiero escuchar la canción, voy donde dice mp3. Aquí mp3, automáticamente aparece este parlante o este speaker. ¿Lo ven? No tuve que hacer nada, nada más llevo el cursor y se abre automáticamente. Entonces, hago clic ahí y empieza la canción. Aquí arriba. ¿Lo ven? Aquí ya está la canción. Lo puedes adelantar si gustas. Pausa. Si yo le hago clic donde está aquí, le hago clic acá, se va a descargar la canción a mi librería de música. Automáticamente, en el caso de Mac, se abre de esa manera. Si nada más lo quiero escuchar, le hago clic aquí. Una vez más, el número es la cantidad de archivos adjuntos que tiene. Por ejemplo, la canción Tú eres mi todo, lo llevas acá, intentando moverlo hacia aquí abajo porque se cambia. Entonces, nada más lo mantienes acá. Tú eres mi todo. Está el char, ¿de acuerdo? El char es para músicos, no tienes que escuchar esto. Y aquí vas a empezar a ver en algunas canciones esto, donde dice altos, sopranos y tenores. Si tú estás en la sección de altos, tú vas a querer escuchar esto. Te sugiero que no escuches los demás porque te puedes confundir. Solamente escucha tu sección. Entonces, aquí, altos, clic, aquí arriba, ya está sonando la parte de altos. Pausa. Sopranos. Haces clic, va a sonar sopranos. Clic, va a sonar tenores. Por ejemplo, la canción que grabé ayer, este Jesús eres mi buen pastor. Si lo llevas aquí, ¿qué es todo esto? Es Jesús eres mi buen pastor. Lyrics significa letra. Cuando ven esto aquí, cuando dice el nombre del artista, Gadiel Espinosa, Jesús eres mi buen pastor, es la versión completa de la canción originalmente para que lo escuches. Si en este caso dice pista, solamente se van a escuchar voces de fondo sin el artista. Y ahora aquí ves, dice altos, sopranos, tenores, y cuando yo pongo voces es para que escuches cómo suena altos, sopranos y tenores en la canción con un volumen más fuerte. Entonces, escuchemos por ejemplo voces. Le hago clic ahí, automáticamente, suena la canción. Lo quiero adelantar porque toda la primera parte es el solista. Aquí vienen ya las voces. Uno, dos, tres. Si quieren utilizar el app que lo puedes encontrar en tu teléfono inteligente, smartphone, lo vas a encontrar para Android o para Apple. En este caso, les estoy enseñando cómo se ve el app. Se ve aquí color verde. Y cuando ustedes pongan Planning Center en el buscador de los apps, va a aparecer este. Es completamente gratis. Y aquí ustedes pueden ver más o menos, o tener una idea de qué es lo que aparece. No pueden abrir esta aplicación hasta que no pongan su nombre de usuario. Recuerden, el nombre de usuario va a ser su correo electrónico y el password es el password que ustedes ya crearon para entrar en el website. Es lo mismo. Entonces, se van a conectar a través del app en sus teléfonos y van a tener cosas como estas. Por ejemplo, le llega la invitación, le pone Aceptar, como lo ven por acá. Les quiero enseñar algo más por aquí. Así también es como se va a ver. Ustedes van a tener opciones como el orden del servicio, que le hacen clic ahí y aparece la lista de canciones que le envié. Cuántas personas van a ver. Van a encontrar casi 200 personas apuntadas. En donde dice Media Player, va a encontrar todos los audios MP3 que yo les haya enviado. Y también va a aparecer aquí mismo, un poquito más abajo, dice Attachments, que son los archivos adjuntos. Y ahí van a encontrar absolutamente todo lo que es la letra, charts para los músicos. También las partes en MP3, ya sea para sopranos, altos o tenores. Entonces, todo lo van a encontrar en eso de ahí. Entonces, es buena la opción porque lo tienes a tus manos, lo tienes listo. Aquí se puede ver más o menos, pueden tener una idea de cómo se ve cuando lo abren. Y ustedes le hacen clic a la canción y se va a abrir esta página, donde básicamente la canción se empieza a tocar desde aquí. Y ustedes ponen esta flechita que está aquí y se quita y regresa una vez más y se va a ver así de esta manera. Entonces, mi recomendación sigue siendo que vayan, usen el website, que usen la computadora. Pero si ustedes son de los que les gustan los teléfonos y mantenerlos todo el tiempo, bueno, esta es una muy buena opción. El app en su librería de aplicaciones. Bueno, espero que les sirva. Bye, bye.